A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar A los que se mancharon, que no mancharon sin nadie Espera, 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 rajadala Raja, rajadala Raja, rajadala Raja, rajadala Raja, raja Que cabrón Raja, rajadala Raja, ajakatala Raja, rajadala Rjoj, raja Raja, raja Raja, raja